Creo que me voy a dar un rol en esta nave Pero pues no con cualquier teto Daría bueno con Checo Pérez, ¿no? Vamos, vamos No, vamos No, vamos No, vamos No, vamos Es que rápido agarra 200 kilómetros No, vamos No es el mamón ¡Ay, cabrón! Un chingón, ¿eh? ¡Ah!